Marta Nubia Guerra Torres, la nueva víctima de la tramitología, que pese a tener más de dos años de estar luchando con su enfermedad, cáncer de mama, ha tenido que realizar en la ciudad de Barranca Bermeja toda una travesía para lograr la atención médica de su EPS en BISALUD. Cuando el doctor Anzuaga, es de Bucaramanga, el oncólogo, me dijo a mí, va bien, cuando él me examinaba que me empezaron las quimios, no va bien, está funcionando bien, no, me dijeron que era que la masa que se reduciera un poquito y ya estaba reducida, ya estaba reduciendo, me faltaban las dos quimios para hacerme la cirugía y sacarme la masita del seno, la masita porque ya estaba, necesitaba que tuviera pequeña para quitarme. El doctor de Medellín, el oncólogo, me dijo, no, hay que amputar el seno, hay que quitárselo porque ya ha pasado mucho tiempo y eso se avanzó y entonces toca quítamelo porque me haga metarse en el cuerpo y todo, entonces me dijo que no. Los familiares de ese adulto mayor manifiestan que han tenido que reunir dinero para los exámenes mientras ruega a su EPS lo respectivo ante el diagnóstico de cáncer, pese a ello, la respuesta de la EPS es remitirla a otra ciudad como aconteció en la ciudad de Valledupar, donde no realizaron ninguna intervención, devolviéndola nuevamente a la ciudad de Barranca Bermeja para ser remitida a la ciudad de Medellín. Que me apuren, que hagan el deber de que me den a mí esas citas porque, porque dígame yo, estoy viva por la misericordia de Dios, pero yo siento, me siento mal, mal. Claro, me dan unas picadas tan fuertes, tan fuertes que parece que me estuvieran picando hormigas de esas arrancapellejos, me hace hasta a veces llorar del dolor y yo me, bueno, me aguanto. Para la familia de Marta, Nubia Guerra, la EPS en Bisalud juega con la vida de esa adulta mayor que pide a su EPS autorice lo más pronto posible su cirugía, pues temen que esta demora le cueste la vida.